... Esteno, hermana mayor de las gorgonas, criatura inmortal, belleza mata hombres, el legendario cubo dorado. Estela junto a Oriale y Medusa forma parte de lo que conocemos como las tres gorgonas Y no, no hay mucho más que decir Este será un video muy corto en comparación de los demás Posiblemente el más corto de la saga El problema es que Estela no tiene una historia épica o siquiera una propia como su hermana Medusa Era más un icono para ser adorado de parte de aquellos que protegía Cuenta la leyenda que era una bestia nacida de los dioses marinos Fursis y Seto Aunque otras fuentes narran que pudo haber sido de Tifón y Echidna Tenía forma de mujer enorme, con la cabeza llena de serpientes vivas en lugar de cabellos Garras de bronce, alas de oro y cola de serpiente Toda una quimera Al igual que Oriale, Estela era una bestia inmortal Era de estas tres la más independiente y tal vez peligrosa Al grado que es la que se considera que mató a más personas en su momento dado Incluso más que Medusa Tenía una habilidad parecida a la de los ojos de la petrificación de su hermanita Pero esta consistía en utilizar la energía de los alrededores para petrificar a sus adversarios Y acabar con ellos No convertirlos en piedra, sino detener sus movimientos Su labor era proteger varios oráculos de Pitias, encantadoras de serpientes que representaban la fuerza y no la adivinación en honor a Esteno y a Oriale Se hacían sacrificios que consistían en llenar con sangre ritual los cimientos, esquinas y paredes de estos templos que las adoraban La sangre misma de Esteno poseía la cualidad de dar vida si era obtenida del costado derecho o la muerte si era obtenida del costado izquierdo Según Fate, estallaría su muerte en manos de la Gorgona o Medusa Mas en el mito realmente esta ser una criatura inmortal no hay registro de que haya muerto en alguna de las historias Me disculparía si no fuera que no hay nada más que decir de esta Era un monstruo que cautivaba a héroes para alimentarse y que era ya dorada para que protegiera a los oráculos En Fate es la perfecta hermana de Medusa De pequeños tamaños y finas facciones Ojos serpentinos que cautivan el alma En definitiva un personaje que amaría de no ser que me ha jodido ya tres roles Su noble fantasma, la sonrisa de Esteno La sonrisa de la diosa Es un hechizo que utiliza las energías de los alrededores como dije anteriormente Para petrificar a cualquier hombre a su rango Y bueno es el asesin más inútil Es prácticamente es un noble fantasma Es matajari Pero con muchas más estrellas Y un poco menos efectivo Y claramente una vez que la tengas para llenar tus cervandettes Quemarás las copias que te vengan en un futuro Incluso con algo de mala suerte Preferirías que te cayera un fion ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Gracias.